Para los que preguntéis, me estoy dirigiendo hacia el pier Mira, hacia el pier por aquí A comprar una caña de pescar, en principio, a ver, no creo que la caña de pescar cueste mucho Es que seguramente esté ahí al final Lo sé Cebo de pescar, ¡ah! En serio, que no tengo dinero para pescar, vamos Vale ¿Compras caña de pescar por 1.100 euros? No, 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 aquí pone 100 Pues aquí pone 500 y... Me siento estafado, ¿eh? Ay, es verdad, me habían enviado un mensaje ¿Quién era el pesado? ¿Este quién era? Ah, y este era el Joshua, no, Joshua, ah, no me acuerdo Eh, trajeado PD No me acuerdo quién es, pero trajeado PD y me quedo tan a gusto Eh, ah ¡Franco, buenas! ¿Hay alguna forma de saber si están abiertos los de compra y venta? Creo que había un de esto Anuncios Autoxotic Modifica Buscas Hago repartos de tu negocio Blue Vendo navi ¿Eh? Vendo navi industria en civil, ¿interesado? Vale Vale, pues nada Pues vamos para allá Buenas tardes Buenas tardes ¿Puedes dejarme un momentito la licencia a ver si tiene todo bien y ya le dejo pasar? Claro Muchas gracias, capitán Disculpe, capitán Disculpe, capitán Dime Eh, su documentación la tiene caducada desde el 5, de 08 de mayo ¿Desde el...? 8 de mayo Se me ha pasado Hace, hace ya un mes Sí Pillecita, por favor Y luego Está muy bien salir con corbata y placa, pero Eso mejor Mejor que no Ok Tendré la licencia de amigos, ¿no? Eh, no, la licencia de esa no la llevo Bueno La de conducir 8 del 5 ¿Qué dices? Si está bien Ah, no, no está bien Eh, la de conducir, míramelo en el ordenador porque no la llevo encima Vamos a ver Que iba ya para... Ya, ya, ya O de dónde venía O... Iba a ponerme de servicio Ah, comprando No, no, tiene vigor Hasta el 29 de julio Ah, sí, está bien Pues nada Qué pena, ¿no? Qué pena, ¿no? Qué tira, sí, chef Ángelo, muchas gracias por el follow Bienvenido Si me gusta que salude Capitán, ¿qué pena de qué? Eh, no Qué pena, ¿no? Que no me puedas multar A ver, por poder puedo multarle Por no tener la documentación en vigor Pues estaba ya Puede circular Bueno, digamos Eh, le he devuelto la devolución, ¿no? Sí, sí, menos he vuelto Píllame ahora Píllame ahora, Fischer Píllame ahora Me llamo Alain Ah, me voy a renovar Mira, vamos a hacer una cosa Me voy a renovar la documentación Y me hago la foto Porque también la foto me la hice mal Porque tengo la foto del... Lo diré Hacía un rato, eh, que no veía yo a la PD Es que os juro que voy con miedo De que me vea la PD No sé por qué Pero voy con miedo Ah, hola, Capitán Ah, hola, Capitán ¿Qué le parecerá normal la parcarita de dulce? Fischer, yo creo... Eh, no Se me ha ido... La luz Se me ha ido Pero escúchame, Fischer ¿Cómo? Sí, sí Me ha dado ahí como un derrame cerebral Ya Fischer, yo creo Que tienes un ángel en el culo Que hay algo Que no quiere que me acerque a la comisaría ¿Eh? No En este caso soy el departamento de bomberos Que no quiere que me acerque a la comisaría Ah, pues nada Este es... Muchas gracias En mitad de un cruce Fischer, sabes que esas multas Luego las tiene que revisar el Capitán ¿No? Así es Pues ahí te lo digo Y como está usted viendo Está aparcado en mitad de un cruce No, no está aparcado en mitad de un cruce ¿Cómo? Hombre No me diga, ¿eh? Fischer Mal estacionamiento 1.11 1.12 Obstrucción de tráfico ¿Necesitas que la ayuda de algo? ¿Entre? No, no se preocupe Gracias por... Igualmente por... Por mi forma, ¿eh? Me gusta eso Venga Buen día Espérame A la otra ventanilla Cuidado a un parque Capitán Que se estaría... Usted ahora mismo Construyendo el artículo 1.11 1.12 Mal estacionamiento Y obstrucción del tráfico, ¿eh? Alain No sé No sé cómo hacer En un día Creo que vas En un día te vas a ganar el VIP ¿Eh? Yago Buenas Espera el momento Claro, como no tengo suficiente Con el tema de las multas El de este... Claro Eh... Matilde, ¿hacia dónde es? Matilde Le aseñalaría La puerta De Sub-izquierda Gracias Espérate Que tengo el corazón a 2.000, ¿eh? Ahora mismo O sea, ahora mismo De verdad Como si hubiese salido a Con foco Sin foco ¿Cómo que con foco Sin foco? Pero soy miope Por eso llevo fotos O sea, por eso llevo Esto No, pues nada Con foco Hoy de verdad Muchísimas 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 Y me estoy cagando En tu estampa Ahora mismo Mira, esa cara Tengo yo Ahora mismo Bueno Pues ya está Ya estamos Actualizados Fischer Fischer Reza Para que no te venga Para que no llegue yo A comisaría Que susto Por Dios Yo Yo esa alarma De verdad La tengo que poner En la 10.000 Yo 5.000 Eso es mortal Mini Que es lo necesario Para ser SHP Yago Mira Nivel 3 Y cuando Abramos Oposiciones Luego dentro Del Eso es O C Y C No sé No me acuerdo Bueno, bueno Vale, esto ya está Perfecto De verdad Muchas gracias O sea Se te ha ido La cabeza Yo espero Espero que esto No te suponga Uy Pues están con el Esto de refuerzos Ah, que están en táctico Ah, maravilloso Bien, pero La Carson En 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 la Carson Y me va a salir A la Davis 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 Por un callejón ¿Quién se persigue? Una bicicleta Perfecto El sujeto Posiblemente Vaya armado ¿A qué dirigirse? Claro, tú Por tañades a la fiesta Sí, pero Si lo tengo Otra Carson En la Carson En la ¿Por dónde? Hacia las vías de este Hacia el sur De verdad, tengo el corazón que me va a dormir Sí, continuo en dirección Este nuevamente, norte Norte, y creo que me callejoneo Hacia la foro nuevamente, afirmativo Y ahí vamos a la foro Y continuo en dirección noroeste, en el stand-by Y se va a meter Y me pegó un giro Y ahora en dirección norte Uy, ahí no fue Norte, parte del carwatch, selección este Y nuevamente norte hacia el Strawberry Avenue Strawberry Avenue ¿What? Y creo que me callejoneo Por detrás Del 24-7 Strawberry Avenue Acabo de perder el visual Ya habéis visto por razón Strawberry Avenue Se ha metido por el callejón Ahí Lo tengo actualmente Se vuelve a meter por el callejón ¿Al mismo? Sí Estamos ahora mismo Está por esta zona del carwatch Eh, creo que lo he visto Sí Está saliendo Hacia el Venice Hacia el Venice Hacia el Venice Yo veo que se le ha pegado Pero bueno No, no, no Está yendo hacia el Venice Sí Se va a poner aquí Este ¿Me autorizas a Carmeri Aunque sea obligatorio Iré en dinamio? Sí, afirmo Vale, el sujeto se dirige por el canal Está dirigiéndose hacia la autopista Por el camino de montaña este ¿Te voy a marcar, por favor? En... Sí Es que ahora actualmente Está por la gasolinera De Strawberry De la parte Es que lo escucho por aquí ¿Qué tenemos? Ah, eh Lo tengo, lo tengo Está por la autopista, eh Dos, cinco, cuatro, victor Hacia una motocicleta Si puedes sacar a Carmeri Por favor, weiss ¿Qué motos es? Eh, la de Adam Sapper Boulevard Se ha metido dentro Dentro, dentro de la obra Dentro de la obra Ah, continuo Dirección norte Voy a salir hacia la zona de las vías O sea, la zona de las vías Se la pegó a tantito Lo tengo, lo tengo Voy a salir hacia la alta street Alta street Dirección norte Se está metiendo ahora En la zona de... Espera, me voy a marcar Se está metiendo en la zona Esta del parking De... De las oficinas Y con diodirección norte Para salir a lo que sigue siendo Pilbox Hill Pilbox Hill Y con diodirección norte A la del parking rojo Parking rojo Dirección norte Norte por la de Scucci Boulevard Y se metes a lo que sigue haciendo Este... La Peeful Street Para tomar la pavol Esa dirección norte Gracias Y nuevamente Dirección este Por la de Scucci Boulevard Para meterse nuevamente En las posiciones Construcciones Dirección suroeste Sureste Standby No cabe unidad Bueno, si cabe Y sale lo que sigue siendo En Motorsport Motorsport Dirección sur Llevamos al Motorsport Con diodirección sur Debe tener el mismo Y creo que va a saltar Afirmativo Salta Voy a parar el bloque En el que viven los chicos Esto En el que viven los chicos En el que viven los chicos